bueno 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 bienvenido al canal del body squad yo soy el body knight el caballero body quad y en el día de hoy tenemos un body review de la película de the pool 2 esta película salió para 2018 dirigida por david leitch y como mencioné salió en 2018 dos añitos luego de que salió de pool 1 pero no salió para ese entonces luego nada de relacionado a los x-men de hecho lo único era logan que salió en 2017 que por cierto mencionan grandes referencias de esa película en esta entrega va a ser interesante y pues esta es para mí una muy buena película y pues cuenta la historia de después nuevamente pero luego de los acontecimientos de después uno lógicamente obviamente hablando y pues que puedo decir aquí en la premisa de la película tenemos que de pool puede ahora es un súper mercenario en donde mata a diestra y siniestra de ser necesario salvo personas cuando puede y ser la antoja y pues siempre termina siendo el delicioso con su querida amante novia esposa prometida como quieran ponerle y qué rico pues todo va de maravilla hasta que tristemente pues pasa una tragedia gente por fin pues de pool tiene que cobrar algún tipo de vendetta rápida porque los termina limpiando rápido y ya no sabe qué va a hacer con su vida termina en una gran depresión y en esta depresión en donde él está lo que él sencillamente quiere morir pero es reclutado por coloso y tiene nega sonic warhead nombre de super largo y pues su nueva novia yukio que aquí pues sale yukio pero no es la yukio que vimos en la película de wolverine inmortal sino otra yukio lo que me hace pensar si realmente en este universo de de pool 1 de pool 2 estamos realmente en el mismo universo de x-men 1 2 3 la stand de wolverine o si estamos en el universo de x-men 1st class apocalypse lo que ocurrió en days of future pass que también los combinan no sé si es que se reescribió la línea de tiempo ahora que sabemos la información de lo que viajar el pasado no afecta al futuro sino que crea una línea interna puede ser no sé cómo realmente se va a manejar esto y todo esto yo me imagino que lo van a aclarar en la tercera película de de pool en wolverine pero entonces añadiendo a la situación tenemos un viajero en el tiempo el cual es nada más y nada menos que cable o nathan somers el hijo de scott somers el hijo de ciclope que rico y pues he interpretado por josh brolin y ese es el villano entre comillas de la película pero como que uno entiende el propósito de este villano porque lo que quiere es sencillamente viajar al pasado para evitar que este mutante que es como un antihéroe se forme para él salvar su futuro o la familia que él tenía en ese futuro y pues de eso va la película pero de pool encuentra que ese mutante que se va a convertir en un futuro en un antihéroe un villano pues ahora mismo sencillamente un niño perdido y pues que y volvamos a terminar matando este niño irónico porque en avengers en game propusieron matar a josh brolin como bebé para evitar el presente pero nada acá pues hay juego con el viaje en el tiempo en donde vemos que josh brolin ve que si altera algo pues el futuro cambia así que en este universo ir al pasado afecta el futuro pero en los otros universos no todo eso lo eso lo van a aclarar en algún momento no obstante pues volviendo con la película la película conserva mucho el encanto de la primera sin embargo tengo que reconocer que los chistes que se lanzaron en esta segunda no fueron tanto de mi agrado como en la primera como que se extendieron algunos de esos chistes y pues hay varias cosas entretenidas varias cosas bien pero la evolución de de pool en esta película fue extraña y no del todo lineal y creo que pues la película tiene un mensaje de cómo superarse y poder continuar y todo lo demás pero hay algo dentro de ella que no me termina de enamorar tanto como la primera no estoy diciendo que sea una mala película que quede claro pero te estoy diciendo que comparado a la primera la primera me encantó demasiado al nivel que la puse en besito de chef ahora en mi body review porque en 2016 la hubiera podido ser sencillamente entretenida porque era un marvel haters pero ahora que me he redimido a ver todas estas cosas y a disfrutar de todos los proyectos de entretenimiento pues reconozco que de pool 1 pues sí es una súper súper película para que la quiera poner súper buena en válido y que la quiera poner entretenida es válido yo la puse en besito de chef pero esta en mi opinión independientemente debe ser un poquito más bajita y esa es mi opinión el que le gustó más esta segunda es súper válido también se respeta pero yo pues tengo esa opinión no obstante no obstante eso no significa que la película no deje de ser un besito de chef ni nada por el estilo no he dado aquí mi veredicto final pero volviendo que la película también tenemos la involucración de lo que es el x force fundada por de pool de manera misteriosa y pues tenemos varios personajes que si son de los cómics hay otros que sencillamente son un invento bien loco pero que se siente bien de pool en ese aspecto y pues al formarse la x force para tratar de detener a cable de todo esto pues ocurren varias cosas que no voy a espoilear pero para pasan varias cosas que incluso para sorpresa de algunos van a tener que darle pausa en un momento de la película para ver habrá pit en un momento dado que queda muy bien todo eso son cosas que entretienen que la pasan muy bien pero no obstante pues como dije para mí un poquitito más bajita que de pulver así lo que hizo la tv a mi hijo no esté chingando ahora para los dentómetros la película de después dos cuenta con 84 por ciento para esto mire y un 85 por ciento para el audios por si no me equivoco tiene mismo 10 porque desde el puluno por otro lado la película cuenta con un 7.6 de 10 evaluado por 656 mil personas en mdb y bueno cabe resaltar que esta película estaba en un momento bastante turbulento para lo que es el fox verso porque ya sin mal no recuerdo para 2017 se había anunciado que box iba a ser comprado por disney y pues ya fox se iba a caer en cantos y no mucha gente estaba esperando todas estas películas que luego salieron como ella después después dos fíjate el público estaba bastante positivo a ella pero luego de eso ya no hay nada más que rescate esta franquicia en 2019 salió dark phoenix y en 2020 de new mutants y hasta ahí llegó el fox verso hasta ahora hasta ahora que en 2024 pues vamos a tener de puli wolverine el último cartucho del fox verso y de ahí no va a haber más nada todo va a caer dentro de marvel studios o eso es lo que se dice quién sabe si disney deja una división abierta del fox verso y sigue haciendo películas del fox verso a su propia forma pero yo lo que creo es que todo el público lo que va a querer es que unan estos universos cinematográficos para por fin incorporar a los mutantes que los llevamos esperando desde hace mucho que chévere sería ver un avengers versus x-men en un momento dado todo luchando por el die phoenix y cosas así de verdad quedaría muy bien pero veremos 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 premio nobel otro premio nobel volviendo con la película pues que puedo decir la película es muy bien hecha muy bien ejecutada una historia pues que un poquito menor que la primera pero sigue siendo súper buena para algunas personas pueden que la igual que la primera la pongan en entretenida o en súper buena buen besito de chefe cualquiera de las tres es súper válido dependiendo el gusto de la persona pero habiendo dicho todo eso para este servidor la película de the pool 2 es un pero bueno y hasta el momento la única súper buena dentro del fox verso de los x-men y ojo que ahora estoy diciendo el fox verso de los x-men porque no hice en este camino de the pool y wolverine ni los cuatro fantásticos ni los cuatro fantásticos el rise of the silver surfer ni la reiteración de los cuatro fantásticos en 2015 que yo sé que son una por y asquerosa pero si hasta aquí llega todo lo que es el camino a the pool y wolverine espero que la hayan pasado también como yo me gustó compartir todo esto con ustedes quiero reconocer en este último cartuchito que queda de el camino a the pool y wolverine a todo el body squad por haber estado conmigo haciendo los body podcast compartiendo las opiniones de las distintas películas haciendo years de las películas posiblemente haga próximamente un vídeo de top 10 películas favoritas del fox verso y vamos que también puede ser de marvel estudio porque al menos the pool y wolverine es una película que viene del fox verso pero es producida por marvel estudio y se teoriza que va a terminar en el ucm pero veremos ya no puedo seguir viendo eso y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy y si les gustó el vídeo sumen un like suscríbase para más vídeos y activen la campanita para recibir notificaciones de ellos pueden seguirnos en todas las plataformas como el body squad un gran besito de chef para todos ustedes y muchísimas gracias por estar conmigo en este camino a the pool y wolverine para serles honestos ha sido canzón pero logramos ahora sí un abrazo a todos y nos vemos en la próxima ya la próxima va a ser de pool y wolverine que por cierto se añadirá a la lista de los body reviews de 20th century fox y los body reviews de marvel estudios porque prácticamente producida por ambas cosas aunque un poquito más de marco el estudio ahora sí chao